Estas son las celdas en donde permanecen Emilio Tapia y Carlos Matos en la cárcel Apicota. Tras varias denuncias de presuntos lujos que tendrían los detenidos, la Contraloría visitó el centro de reclusión. Se pudo evidenciar que dentro de ellas no se encontraron ningún elemento que fuera irregular para las condiciones en las cuales se encontraban. El Contralor delegado asegura que en las celdas no hay irregularidades y por el contrario evidenciaron problemas con humedades y con la alimentación. Evidenciamos fallas importantes especialmente en el tema de ascensores, en el tema de aguas y quedaron unos compromisos claros en la mesa de trabajo que se realizó donde la USPEC espera poder solucionar todas estas falencias. En la verificación del centro de reclusión que estuvo acompañada por la Defensoría también se aprovechó para revisar la ejecución de algunos contratos que viene adelantando la USPEC en esta cárcel.